Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Buenas noches a todos, bienvenidos a la ventana. Estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Hoy con información, Patricia en este momento está llegando, ya va a pasar en unos segundos. Hay varias informaciones para hablar, tenemos muchos invitados esta noche, pero el principal título de Nuevo Mundo tiene que ver con lo que pasó en la provincia de La Rioja, un escándalo nacional, una jueza, cuando una persona que estaba llevando un sucesorio fue a verla, le dijo a la jueza, mire, podemos apurar un poquito el tema, nosotros en el juzgado se lo vamos a hacer. Después en una segunda reunión le fue explicando y en una tercera reunión le dijo, bueno, ya está todo. Si le parece, le digo lo que hay que pagar. Ya empezó a preocuparse la mujer, le dijo a la jueza, 8 millones. Después le dijo, no es mucho, tengo que pagar muchas deudas. Bueno, 5 millones. La cuestión es que la estaban grabando a la jueza. Fue tal escándalo que el propio gobernador de La Rioja le pidió el jury. Ahora la jueza renunció, no le han aceptado la renuncia, le han dicho, no, no puede renunciar usted, tiene que ir al jury. ¿Cuál es la diferencia? Si ella renunciaba, ya por su edad se podía jubilar, con el jury ya no se va a poder jubilar como jueza, no va a tener las prerrogativas como jueza. Dentro de las cuestiones que explicaba decía, mira, con mi sueldo yo no puedo vivir, le decía a la mujer que terminó intentando ser coimeada por la jueza. Escándalo mayúsculo en la provincia de La Rioja. Patricia, ¿te parece que ir invitando a quienes nos acompañan? Sí, vamos a destacar que esta noche se encuentran con nosotros el doctor Enrique Matar, juez de faltas. También está Tamara Boiján, presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos. Y Juan Castañeda, subsecretario de Turismo. Y luego tenemos más invitados para el segundo bloque. Entre los temas, Patricia, es que Energía San Juan no se va a llamar más Energía San Juan. Cambia el nombre. Dice que esto ya ha sido aprobado por el EPRE Energy 26. Si no me equivoco, es el nombre que va a tener a partir de estas próximas semanas porque tienen que hacer todavía una serie de trámites. Lo único que va a cambiar es el nombre, pero la actividad va a seguir siendo la misma. Van a mantener el personal, como así también Naturgy se llama. Naturgy. Ahí está. Van a seguir manteniendo el personal. Ahora sí, lo que está esperando el personal es que hayan algunos cambios en algunas jerarquías de personal, por ejemplo, de la gerencia y recursos humanos, porque dicen que hay todavía temas de la recomposición salarial que tienen que charlarse. Está una empresa española. Sí, pero dicen que tienen que arreglar categorías. Así que no le van a empezar esta nueva empresa con algunos reclamos. Bueno, hoy en el partido de Riestra-Nuls se produjo un hecho que es récord. El logro Fabiani, recordemos que el logro Fabiani es el técnico de Riestra, un personaje bastante particular de fútbol, hizo debutar un chico de 14 años. Así es. Hoy se produjo un hecho histórico en el fútbol argentino. Mateo Apolonio es un hombre, tiene 14 años de edad y es el jugador más pequeño de edad en debutar en un partido de primera división. La realidad es que este jugador ni siquiera había compartido entrenamientos hasta la convocatoria de Fabiani y el récord se lo ganó al Kun Agüero que llegó a debutar con 15 años en Independiente. La verdad creo que no es bueno. Es decir, con 14 años físicamente no están preparados para el nivel de fútbol, pero principalmente psicológicamente no pueden quemar la cabeza de un chico que con esa edad tenga ya que ver con el fútbol profesional. Se habló mucho que fue por el hecho de que temen por el descenso, entonces van probando con diferentes jugadores inferiores. De hecho no fue lo único, aparecieron otros jugadores de un poquito más de edad que también participaron del encuentro. Los 14 años yo creo que no es lógico, porque es un chico que pueden llegar a robarle bastante la carrera. Pero están preparados para el fracaso a veces a esa edad y si... Y más, se tienen que salvar el descenso y que es culpa del chico de 14 años es muy duro. Primera, te imaginas, claro. Patricia. Vamos a otra información y esto tiene que vinculación con las recomposiciones salariales que está haciendo el gobierno. Para mañana la Asociación Sindical Médica ha anunciado ya medidas de fuerza que son dos horas de retención de servicios, se van a atender en estas dos horas, específicamente las urgencias. El personal médico también indicó que hacen un paro de lapiceras porque consideran que el gobierno no está atendiendo los reclamos que se le da prioridad a la educación, pero no a la salud, que dijo que es tan necesaria y es de primera necesidad en la provincia de San Juan, más cuando los hospitales casi están desbordados porque la mayoría de la gente perdió la cobertura social. Así que la Asociación Sindical Médica mañana comienza con medidas de fuerza en torno a dos horas de retención de servicio y paro de lapiceras. En Estados Unidos se está hablando mucho de una decisión del presidente Joe Biden, ha decidido que la marihuana pase a ser una droga de bajo riesgo. ¿Esto qué es lo que significa? Como está catalogada ahora, es igual que la cocaína, que el LSD, es decir, es una droga en donde no se puede utilizar para cuestiones médicas, pasaría a ser igual que calmantes fuertes. Esto permitiría otro tipo de tratamiento. Según el presidente de Estados Unidos, no es posible que estén presos quienes consumen marihuana. La venta de marihuana seguiría siendo un delito, pero ya se consideraría una droga de bajo riesgo. Vamos a destacar que hoy la titular de la cartera de educación, Silvia Fuentes, anunció que en el marco de este programa de alfabetización que se va a instrumentar en los próximos días, ha comenzado un relevamiento, un censo de los chicos en torno a su capacidad lectora, específicamente de los chicos que van desde tercer grado a sexto grado en la primaria y los de primer año de la secundaria. Un censo de 2.000 chicos. 2.000 chicos, exactamente, para saber si comprenden lo que lee, qué capacidad tienen en la lectura de voz alta y especialmente si les gusta leer. Creo que es importante porque gran problema es la secundaria. Exactamente, y sabés que muchas veces las consignas no es que no las puedan, sino porque a veces tienen dificultad en la interpretación del texto, porque a veces no respetan los puntos y las comas, o porque no conocen, a veces les falta mucho vocabulario. Entonces, eso es lo que quieren corregir porque esto va a ser una gran ayuda para cuando tengan que seguir estudios superiores. Y cuando vayan por la segunda etapa, que es matemática, también se van a sorprender de operaciones fáciles. Y aparte, comprender las consignas de los problemas. Hay chicos en la secundaria que no saben multiplicar. Hay chicos en la universidad que no saben leer. Bueno, las ventas de autopartes, según un informe que se publica en Nuevo Mundo, ha caído en ventas y por eso están haciéndose muchos descuentos por pagos en efectivo. Pero está bastante complicado ese rubro. Giovanna. Sí, hoy se hizo oficial desde la Conmebol que la lista de jugadores se va a ampliar. Sí, ya no van a ser 23 jugadores, sino 26 los jugadores que cada selección podrá llevar a la Copa América. Esto ya se venía hablando hace un tiempo atrás, pero estaban esperando la confirmación de la otra parte, de la CONCACAF, a ver si estaban de acuerdo. Estuvieron de acuerdo, al igual que el Mundial, se llevarán 26 jugadores por selecciones. Y así que bueno, la argentina Escaloni tiene hasta el 15 de junio para presentar la lista definitiva. Patricia, cuando veo estas notas me hacen acordar a la película de Bombita, de Ricardo Darín, de Relato Salvaje. En el barrio Uta hay familias sin gas desde abril. Exactamente, eso lo comentamos. Había olor a gas en una de esas casas. Una denuncia anónima. Una denuncia anónima. A partir de ahí han tenido que pagar fortunas, porque le hacen pagar fortunas por esto. Le han dado un presupuesto por un millón 500. Todavía no pueden intervenir porque no tienen la autorización. Anoche lo comentábamos esto con Juan Carlos. Por una denuncia anónima que no han verificado todavía. Es decir, le dijeron, miren, hemos cortado a los cuatro usuarios, porque los gabinetes de gas son casas de barrio, están pegados los cuatro en una misma, son dos de una vivienda y dos de otra. ¿Y en Escogás no pueden hablar con nadie? No, fueron presencialmente. Le dijeron, no, tiene que pedir turno online. Van a Enargas. No, si usted primero no fue a Escogás a hacer el reclamo, no puede venir a Enargas. Entonces es como el huevo o la gallina, es un círculo que no pueden terminar. En estas familias hay un chico que es autista, que es hijo de unas familias perjudicadas. Ellos tienen pagado todos los servicios, las facturas, es decir, que no deben. Y además llevan esto, presupuestos, porque tuvieron que buscar un gasista matriculado que todavía no empieza, pero les dijo, miren, esto puede ir, porque primero tenemos que hacer, es como los médicos, vamos a hacer una visita, vamos a monitorear, vamos a hacer un... Por ir nomás ya le cobraba una... Le cobran, o sea, y le dan un, digamos, una estimación de presupuesto, un millón quinientos mil pesos, y de ahí para arriba. Imagínate, son cuatro personas. Si tienen que hacer el arreglo, que no saben cuál de los cuatro es el que pierde gas, porque es una denuncia anónima, que no la han verificado, directamente fueron y cortaron. Aparte no les avisaron que les cortaban, o sea, ellos se levantaron, fueron a encender las hornallas, no tenían gas. Yo te digo que hay a veces que se olvidan que son empresas de servicio, te tratan directamente como si hubiesen cometido un delito. Sí, nadie sabe. Y alguna vez va a haber al pobre que vaya a cortar el gas, porque a él lo mandan, va a ser tratado bastante mal y es entendible. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos una nota en el barrio San Martín que esa gente estuvo un año sin el servicio de gas? Que les cortaron también el gas porque... Los vecinos de Santa Fe y Santiago del Estero también. En el edificio en la calle Rioja también. Pero, ¿sabes? El problema es que no puede ser un mes intentando hablar con una autoridad y aparte un año sin gas, que después nadie le dio ningún resarcimiento. Esa gente estuvo haciendo... Defensor del pueblo, defensor del consumidor. ¿Hacen algo o no? Y es que, ¿sabes qué? Primero le dicen, como hay el NRGAS, es el órgano de Contralor, primero la denuncia la tienen que hacer ahí, pero como Ecogas no le recibe el reclamo. Por eso te digo, es un circuito sin fin. Ya vamos a seguir hablando de las diferentes noticias. Vamos a hablar ahora con Tamara Boggian. Tamara, había un dato que se dio de la Cámara de Hoteleros. Lo que se lleva de turismo en un año complicado para todo el país, incluye a San Juan, un porcentaje de ocupación mucho menor que lo que vendría a ser los costos que necesitan para poder mantenerse sin ganar, pero al menos para mantener los costos. Sí, sí, el porcentaje de ocupación que estamos manejando en los últimos seis meses no supera en el 25 o el 30% en casos muy particulares, cuando el punto de equilibrio de un hotel es el 45% aproximadamente. ¿Punto de equilibrio estamos hablando que con eso pagan sueldos, impuestos? Los costos fijos, sueldos, bueno, hoy en día es muy alto el costo de energía, pero con el 45% cubrís costos fijos. ¿Qué es lo que está pasando entonces en el sector? Porque imagino que puede estar un mes, cinco meses, ¿hasta cuándo? Bueno, en esa estamos. Estamos, si es una situación crítica por la que estamos pasando, la comparamos con la pandemia. Lo que pasa es que la diferencia que tuvimos en la pandemia fue que estuvimos casi un año totalmente cerrado, pero una vez que se reactivó, se reactivó rápido, porque lógicamente la gente apenas nos habilitaron, querían viajar, querían salir a comer. Bueno, ahora llevamos muchos meses con una demanda estancada y muy baja, lo que está complicando poder mantener las estructuras. Mendoza dice que está pasando algo similar, tiene mucho más turismo interno, pero ellos han perdido todo el turismo internacional, todo el turismo de Brasil, de Chile, porque hoy Argentina está caro. Sí, sí. A ver, la diferencia que tenemos con Mendoza es que Mendoza tiene mucho turismo nacional, más allá del internacional, tiene mucho turismo nacional, que es lo que nos está faltando a nosotros, que por eso estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo para lograrlo, ¿no? Para generar que esto sea una política de Estado, para generar un plan de acción a largo plazo. Yo te digo, alguien que venga en auto puede darle lo mismo ir a Mendoza, a San Juan, pero el que viene en avión y va a sacar un pasaje para San Juan y tiene uno o dos vuelos por día y ya la línea, la banda que puede comprar es más cara que a Mendoza, tiene pocos incentivos para venir. Sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos ese grave problema de conectividad, tenemos muy pocos vuelos diarios y los que tenemos son más costosos que los de Mendoza. A su vez, a ver, es difícil intentar tener más vuelos porque sabemos que no es fácil, pero está bueno en lo que estamos trabajando y lo tenemos siempre muy presente, es que podemos mejorar esta conectividad de otra manera. Entonces, tal vez no es en enfocarnos en tener más vuelos diarios, sino en ver cómo mejoramos la ruta Mendoza-San Juan para poder captar gente que llega a Mendoza. Que es otro problema. Que es otro problema, pero creo que es hasta más fácil de solucionar que lograr mayor cantidad de vuelos porque sabemos que cuando las rutas no dan dinero, las sacan, como sacaron el vuelo a Córdoba. Dentro de eso, ¿cómo está la parte gastronómica? También está en un estado crítico. Bueno, conozco, tengo conocimiento de... ¿Están dentro de la cama? Sí, por supuesto. No, pero justamente hoy estuve hablando con un par de gastronómicos en particular y hay algunos que la demanda les ha caído el 50%, es mucho. Por lo general lo que te dicen es que los sábados están trabajando bien, los viernes más o menos, pero los jueves, que era un día ya que la gente se había acostumbrado a salir, no le alcanza el dinero. Con lo cual se ha perdido el jueves como salida a comer. Y es lo que siempre hablamos, o sea, cuando uno no tiene dinero, lo primero que hace es dejar de viajar y dejar de salir a comer. Se queda comiendo en la casa. Entonces, eso se nota mucho, mucho. No solamente los jueves, o sea, hay algunos restaurantes que han decidido cerrar determinados días en la semana porque no les es rentable abrir. También les pasa que han incrementado mucho los costos de energía, los sueldos, y eso no se puede trasladar al precio en el producto, sumado a una demanda deprimida. Entonces, bueno, el sector está complicado. Está costando sostener las estructuras, tanto de los hoteles como de los restaurantes. Lo que pasa es que tenés costos fijos altos. Muy altos. Más allá del costo de la energía, vos no podés tener un hotel calefaccionado a media. No. Esté ocupado o no esté ocupado. Está calefaccionado y la factura se tiene que pagar. Exacto. No podés tener servicio de limpieza a media. No. Es decir, capaz que hay algunas habitaciones que están cerradas y no se limpia, pero gran parte del hotel se tiene que limpiar. Sí, sí, tenés costos fijos. El cocinero tiene que estar. Sí. Es decir, cuando... Tengás una habitación o diez, el cocinero tiene que estar, el recepcionista tiene que estar. Si bien con Juan vamos a hablar de los domos de Valle Ferti, que es lo que está pasando desde Cigualasto, Juan, ¿qué es lo que se puede hacer? Desde el turismo para tratar que principalmente puedan pasar este tiempo. Buenas noches. Bueno, creo que Tamara al principio de su charla comentaba un poquito del trabajo, hacía referencia al trabajo conjunto que estamos realizando entre el Ministerio y el sector privado. No es fácil, es una situación compleja. Estamos tratando de traccionar distintas acciones para poder amortiguar esta situación, entendiendo que el turismo debería ser una política de Estado y para eso estamos trabajando. Los números son bajos, tal cual lo comenta Tamara. Hay fechas en las que San Juan siempre ha tenido una buena... un buen flujo de turistas, Semana Santa, vacaciones de invierno y demás, pero hay otras fechas en las que, por ejemplo, ahora nos está pasando y bueno, está en nosotros poder asumir desde el Estado público, de manera conjunta con el privado, algunas acciones para poder amortiguar esta situación. Pero aparte de otra cuestión, antes había un turismo de eventos que traía gente, en donde el Estado se hacía cargo de todos los costos y la parte privada se acostumbró también a no gestionar, a ir a pedir. Ahora se ha cambiado la política por una cuestión también de crisis de presupuesto y se perdió esa gimnasia que quizá en algún momento tuvo el privado de poder tanto en lo deportivo como en cursos, jornadas, de tener turismo. Hoy al Estado le está costando, en realidad es una decisión tomada, el Estado no va a costear o subvencionar, como se hacía antes, gran parte de los eventos. Estamos abriéndole la posibilidad al privado para que lo pueda hacer con el acompañamiento, sí, obviamente del Estado, porque sabemos que un evento trae un flujo importante de turistas. Ayer justamente hubo reunión del buro que se hace todos los miércoles y los chicos nos pasan el informe del buro de eventos y convenciones. Hay unos eventos que vienen a la provincia, tenemos la semana próxima la Expo Minera, que levanta un poquito los números, pero bueno, tenemos esos baches en los que tenemos que empezar a traccionar acciones. Vuelvo a repetir, los eventos para el Estado público no van a ser subvencionados y costeados de la misma manera que se hacía antes, le estamos dando la posibilidad al privado, entendiendo también que el privado tiene una situación compleja como para poder generar eventos. No es fácil, no es nada sencillo, pero sí sabemos que genera un flujo importante y bueno, lo vamos a trabajar. El grande espectáculo deportivo es difícil, pero Tamara, el turismo de convenciones es un turismo que se puede traer, creo que hay escenarios varios en donde hay bastantes lugares de auditorios en donde se pueden hacer esas jornadas y es una ciudad amigable para realizarlo. Nosotros estamos, bueno, como dijo Juan, ayer estuvimos reunidos en el buro, yo formo parte también del buro, que nos reunimos una vez al mes, no todos los miércoles. Y para eso está creado este ente, que es un ente público-privado, el objetivo es generar o traer estos eventos, no los costea, sino los gana a los eventos, porque se busca ganar esos eventos explicando el potencial que tiene San Juan, que es que no tenés costos logísticos, porque tenés todo en el centro, todo cerca. Ese es el objetivo que tiene el buro. De todas maneras, el privado se está moviendo, se está trayendo eventos, lo sentimos mucho desde el lado, sobre todo, de la hotelería, estos eventos deportivos que nos están viniendo, porque realmente pudimos salir de la pandemia y no cerrar un montón de hoteles gracias a esos eventos. Entendemos también que el Estado está pasando por una situación también muy particular, el dinero no lo tiene nadie, o sea, no hay. Entonces entendemos que no puedan financiar estos eventos que antes sí se financiaban, pero por eso mismo es que nos estamos juntando por lo menos uno o dos veces al mes con el Ministerio de Turismo, con la Secretaría de Turismo, para generar eventos, para generar planes de acción. Hoy firmamos un convenio de capacitación, no sé si estaban al tanto, con las dos universidades, con el Ministerio de Educación. Estos 10 cursos que se van a dictar los generamos entre la Cámara Hotelera Gastronómica, el Ministerio de Turismo y la Universidad Católica de Cuyo, que es la Universidad de Ciencias Químicas y Tecnológicas. La universidad es la que lo va a dictar y lo va a organizar a través de la asociación y del Ministerio los vamos a financiar. También somos conscientes de que si nosotros queremos mejorar o tener un servicio de mejor calidad, la gente que brinda ese servicio tiene que estar capacitada. Ese es el objetivo de estos cursos que son gratuitos, son 10 cursos que se van a dar, potenciando los oficios del personal que trabaja en la gastronomía y en la hotelería. Lo que pasa es que hay un punto de equilibrio que sí es interesante, donde el Estado puede invertir más porque lo va a tener al retorno en impuestos, en donde se puede llegar a un equilibrio que quizás hay que ir viendo de a poco hasta dónde se pueden ir subvencionando las cosas. Quizás no los gastos anteriores, pero sí ayudar. Muchas gracias, Tamara. No, gracias. Después vamos a hablar con lo que está pasando en el siglo Lasto. Y vamos a hablar también con Enrique Mata porque hay mucho de dudas e interrogantes con esto de la tarjeta azul, la tarjeta verde. Enrique es el que aplica después la sanción. Entonces, lo que le llega de la policía, él va a decidir qué es lo que hay que aplicar. Ahí es la última palabra. El próximo bloque nos va a explicar bien cómo lo interpreta él estos cambios. Patricia, ¿otra noticia? Sí, vamos a indicar por otra parte que hay específicamente un trabajo que se está haciendo por parte de la Subsecretaría de Ambiente en el Parque Industrial de Chimbas porque hay ceniza ácida. Estos temen porque el aire puede llevarlo, trasladarlo, y estas cenizas pueden ser tóxicas, motivo por el cual se está trabajando para ver cómo se va a limpiar este sector. Y ahora, ayer hubo concurso de intérpretes. Participó Ulises Sánchez, Marcelo Lucero y Renzo de Vigaul. De Vigo. De Vigo se pronuncia. De Vigo se pronuncia. ¿Qué pasó? Sí. Ayer tuvimos concurso de intérprete, tres participantes, géneros variados entre el folclore, el melódico, y el jurado decidió que ambos tres pasen en la siguiente instancia. Ahora venimos así, hasta el momento son seis los participantes que han participado y seis los que siguen en la siguiente instancia. Veremos qué pasa el miércoles que viene. Va a tener que empezar a eliminar porque si no no vamos a terminar más el concurso. Es así porque si no, igual tenemos previsto que a lo mejor para la ronda que viene se hayan más eliminados. Vamos a ir viendo, pero bueno, la realidad es que se sigue inscribiendo un montón de gente para participar este año en el concurso. Patricia, ¿quiénes nos acompañan ahora en este bloque? En este bloque se encuentra con nosotros el doctor Enrique Matar, que es juez de faltas, también Juan Castañares, subsecretario de Turismo, Diego Moreno, bioquímico, especialista en reproducción, y Elina Peralta es la titular del Instituto Provincial de la Vivienda. Habíamos quedado con el juez Enrique Matar a hablar que hubo cambios, principalmente, creo que le están apuntando bastante a los registros, pero más allá de eso hay cambios de otro tipo, como por ejemplo el carnet azul, la libreta azul, la tarjeta azul, ya no existe más. Supuestamente la tarjeta verde no tiene vencimiento y si uno no va con tarjeta verde y va con tarjeta azul, tendría multa, otros dicen que no. Enrique, ¿cómo es? Bueno, a mí me gustaría tirar tres, cuatro ideas muy importantes para aclarar esto y para que la gente no se confunda. Las transferencias siguen siendo obligatorias. Cada vez que se vende un vehículo se debe transferir. Junto con la transferencia, que es traslativa del dominio, porque a diferencia de las propiedades inmuebles, los vehículos se adquieren por la inscripción registral. Es decir, con el 08 no alcanza. No, se necesita la tarjeta verde, la inscripción registral. La inscripción del 08 es un formulario para lograr la transferencia. Pero la transferencia sigue siendo obligatoria. ¿La eliminación de la tarjeta azul significa que la autorización para circular que da el titular se ha eliminado? No, se va a digitalizar, pero de ningún modo se ha eliminado la necesidad de que si yo circulo en un vehículo que no está a mi nombre, no debo estar autorizado por el titular. Debo estarlo, sino que va a ser digitalizado. Se elimina la tarjeta azul física, pero no se elimina, se elimina también como tarjeta, claro, pero no se elimina la obligación de registrar a quien yo autorizo a conducir mi vehículo. Las cuestiones que, si vos estás acá en la ciudad de San Juan, perfecto, pero si estás en el medio del campo, hay un control y querés buscarlo por la aplicación de mi Argentina. Claro, claro. ¿No va a ser fácil? Sí, seguramente que no va a ser fácil y tendrán que en cada zona tener en cuenta cuando no se puede ejecutar una cosa. Es una cosa fáctica que hay que establecerle en cada jurisdicción. Pero lo cierto es que se va a digitalizar. Si se quiere la eliminación del 40% de los registros, evidentemente hay que digitalizar todo para que esto sea posible, para que todo se maneje por vía digital. Entonces, ¿la tarjeta azul se ha eliminado? Se ha eliminado físicamente, pero es indispensable declarar... En su momento, cuando no existía la tarjeta azul, hace algunos años, era el poder del escribano. Claro. Entonces, uno iba a una escribanía y autorizaba a quienes podían manejar. Claro. Si hoy alguien tiene el poder de un escribano, ¿es válido o no? Uy, me vas a hacer matar por los escribanos. Es tan poderoso los registros nacionales de propiedad del automotor que el escribano ha sido francamente sustituido por el sistema que ha preparado el registro nacional de automotor. El cual maneja, por eso había dudas de si esto era aplicable o no en San Juan. Claro que era aplicable porque hay legislación de adhesión de la provincia a los registros nacionales, al sistema de registro de la propiedad automotora. No es necesario que el Ministerio de Gobierno saque una resolución. Nunca, porque además... No, el Ministerio lo que el Gobierno sí puede hacer, y vendría bien, y lo de hecho creo que el de seguridad lo ha hecho, es instruir a la policía en relación a cómo se va a manejar este tema. Porque la gente entiende como que se ha alivianado o se ha eliminado un requisito, se ha liberalizado, y no es así. O sea, muy por lo contrario, se nos ha impuesto la obligación a todos los que tenemos gente que maneja nuestros vehículos, la inscripción en la página de Mi Argentina... Cuando está en nombre de una sociedad, el responsable de la sociedad va a tener que autorizar... Autorizar para que se digitalicen las autorizaciones. ¿Y qué pasa cuando se sale del país? Bueno... No sé si está todavía definido nacionalmente. Y entran a convenio, no es mi especialidad, ¿no? Pero son convenios internacionales, algunos vigentes, otros... Porque hoy el que se va con la tarjeta azul dice, yo tengo permiso incluso para salir del país, lo muestra en aduana y pasa. Déjame que lo diga al revés. Un acto válido en un país determinado, que tenga convenio con Argentina, va a ser válido acá. Pero si no lo tiene, no lo va a hacer. ¿Se va a impedir la circulación? No, porque existe en la Ley Nacional de Tránsito la libertad de circulación a ciudadanos y extranjeros. O sea que no va a haber problema en ese sentido. Quiero agregar, las tarjetas azules que están, siguen vigentes y se van a seguir... Porque no se van a expedir más. No se van a expedir más. Entonces tampoco se va a poder exigir más porque es una torpeza. Si no va a haber modo de obtener la tarjeta azul, sería una torpeza exigirla. Lo único que quiero aclarar, que a mí me gustaría decir, es que en caso de duda, porque las tarjetas verdes no matan personas, ni atropellan niños, ni matan ancianos. Bueno, la tarjeta verde no produce incidentes dañinos. La falta tampoco. Pero sí produce un fenómeno de legalización y de represión del delito. De modo que las transferencias son exigibles. Es obligación tener la tarjeta verde. Se va a irradiar los vehículos que no tengan tarjeta verde porque hay una gran incertidumbre sobre el vehículo y sobre quien lo conduce. Te hago una pregunta. El carnet de conductor también puede ser digital. Sí. Entonces uno puede tenerlo en mi Argentina. Sí. Pero la policía a veces te dice, no lo acepto. ¿Es válido o no? Porque uno se lo muestra y dice, no es obligación aceptar digital, necesitamos el físico. Yo entiendo que no, que digital bastaría. Pero no deja de ser, yo soy uno de los tres jueces que están allí. Así que no deja de ser una opinión personal, ¿no? Es una duda casi permanente de si lo dijiste. ¿Tendría que bastar con el digital? Sí, en mi opinión. Es que ahora todo se va a digitalizar y ya no existe las grandes exigencias en lo que es la materialidad de la documentación. ¿Qué pasa? Para la policía no tiene un carnet para conducir, con lo cual no puede seguir conduciendo. Pero viene alguien con el carnet y dice, yo puedo seguir conduciendo. Y le dicen, no, el auto se lleva lo mismo. No, en mi opinión, si existe un conductor que pueda conducir, se le labra el acta de infracción y se permite la conducción. Continúa la conducción tal persona exhibiendo carnet. No tiene por qué traer el vehículo por ese motivo. Claro, porque lo que no puede seguir conduciendo esa persona. Nada más. Superado el obstáculo, como superado una falta de luz y usted cambia el foquito. O sea, se pueden subsanar en el acto. Hay mucha gente que es muy precavida y lleva una cantidad enorme de focos que son los que se ocupan ahí y lo sustituyen, lo saben hacer y lo hacen. Y tiene derecho a hacerlo y continúan la conducción. A pesar de que es causal de radiación quitarlo por falta de luces. Es lógico. Pero si lo sustituyo y hago la luz, se me labra el acta de infracción. Lo otro, el seguro, si uno lo lleva en el celular, ¿es válido? Nada, me mata. No, porque lo que hay que tener es el último comprobante del seguro de pago. Entonces, si yo llevo la póliza, el seguro no es el comprobante de pago. ¿Y cómo podrías digitalizar el comprobante de pago mensual? Hay un caso especial que es el con tarjeta. Mucha gente prefiere para que no... ¿Tiene débito, por ejemplo? Claro. En mi opinión, basta con acreditar que lo tengo por débito. No llevo el último recibo de pago, pero acredito que lo tengo por débito. El problema es que pasa a ser discrecional. Entonces, si uno le cayó bien al policía, te actúa de una forma. Si uno se hizo el pesado y lo trató mal al policía, te van a arredar el auto por cualquiera de esas cosas. Y no es bueno que sea discrecional. No, no, no. Yo no lo llamaría discrecional. Puede ser objeto de interpretación en la ley, pero no de discrecionalidad. Discrecionalidad es hago lo que quiero. El diferente es cómo lo interpretan los juzgados. A veces basta con una cosa y a veces no alcanza con eso. La policía es muy avesada en consultar al juez de turno y en considerar los criterios. Son varios los criterios que podemos diferir unos de otros. ¿Habría que unificar los criterios? No es fácil, porque recuerde que es como unificar una opinión médica o una opinión ingenieril. Son opiniones, son opiniones profesionales, muy rescatables. O mejorar la ley, para que no haya discrecionalidad. Sí, siempre, siempre. Siempre se puede mejorar. Por ejemplo, hemos quedado estancados, parados en un lugar. Había un operativo y venían chicos, que venía la radio temprano, chicos en un auto y el que manejaba no estaba, parece, bien. Bien, estamos rato. Exactamente. Pero había otros chicos que sí podían manejar y los hicieron bajar a todos. Estuvimos ahí como una hora hasta que llegó el padre de ese chico, se llevaron el auto. En ese caso, ¿también podría haber manejado el que estaba en condiciones o no? Sí, puede ser. O sea, que hay que... Sí, puede hacerlo. El problema es establecer... Sí, hay que ver si el que suple al conductor está en estado. Si le hicieron soplar la... Sí, por ahí se puede establecer. Pero si hubiera dificultad para establecerlo, el policía debe actuar lo mismo. Yo soy de la opinión que el policía tiene que actuar ante un ebrio, aún no teniendo aparatos de medición. No puede permitir. Está la posibilidad que si el policía ve que hay una persona que no está en condiciones de conducir, sea o no a través de una pipeta, puede hacer que no conduzca. No permite la ley. Yo entiendo absolutamente que es así. Sí, claro. Y que es lógico. Porque muchas veces quizá está drogado y sale la pipeta perfecta. O no tengo la pipeta, o no tengo el elemento técnico para medir. O está con un calmante, que también pasa. Gente que toma ansiolíticos o calmantes o lo que sea y no puede mantenerse con los ojos despiertos. Las causales de radiación son escasas, no son muy amplias. El principio genérico de la ley es la libertad de circulación. Pero en determinados casos donde pueda haber alguna peligrosidad, se admite la radiación del vehículo. Juan, ¿qué es lo que está pasando con los domos en Ixigualato? Que era una propuesta interesante, es una especie de turismo diferente, pero no se puede dejar de lado que Ixigualato, el Valle de la Luna, es patrimonio del mundo. Esto costó mucho conseguirlo y tiene unas exigencias bastante importantes. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que pasa con esto? Bueno, para nosotros, para quienes trabajamos en el desarrollo de la actividad turística, sigue siendo una propuesta bastante interesante. Como una alternativa al servicio de alojamiento de la provincia de San Juan, eso no lo vamos a quitar del plano. Los ecodomos tienen una línea cronológica, la obra de ecodomos tiene una línea cronológica que ha ido siguiendo un proceso y en ese proceso se pierde un poco lo orgánico. Es decir, muchas veces tenemos que ser en ese proceso orgánico y respetar esos pasos que tenemos que seguir. Que no son caprichos de San Juan, digamos. Son normativas internacionales que hay que cumplir. Nosotros justamente en el día de hoy estamos buscando ese pasito que faltó poder concretar, que es una reunión en el lugar con la CONAPLU, la Comisión Nacional, que depende de la UNESCO, son quienes regulan este tipo de espacios que han sido declarados como patrimonio de la humanidad, como en el caso de Ixigualato. Quedó pendiente esa visita el 5 de diciembre del año pasado. Bueno, esa fue la última reunión, por así decirlo, formal que hubo entre el Estado Provincial y esta comisión. Esa visita no se hizo y la obra al día de hoy tiene un 70, 80% de construcción. Lo que nosotros estamos buscando en el día de la fecha es que se haga esa visita y en definitiva poder tener el aval de esta comisión para poder dar avance a la obra. ¿Qué pasa si les dicen, si siguen con esto, corre peligro la declaración? Y ahí nosotros vamos a evaluar distintas alternativas. No creo que lleguemos a ese punto y no lo vamos a permitir que haya sido declarado el parque Ixigualato como patrimonio de la humanidad. Es decir, la prioridad que siga teniendo es algo que es importante para nosotros, creo que para todos los sanjuaninos. No creo que se llegue a ese extremo, pero nosotros, en el caso de que se diga no se puede continuar con la obra, vamos a ver distintas alternativas. La obra está emplazada en un espacio que es de amortiguación. Se entiende que ese espacio de amortiguación se pueden hacer distintos tipos de actividades o de acciones. El tema es que, como bien te decía, hay que seguir un proceso, hay que ser orgánicos, muchas veces para ejecutar algún tipo de acción. Y, bueno, el paso que faltó es poder concretar esa reunión con la comisión en el lugar y que la comisión nos dé el aval. La semana pasada estuvimos en Buenos Aires junto con la secretaria y el director del Ente Ixigualato tratando de generar una reunión con la comisión. La comisión al día de hoy, creo que justo la semana pasada, cuando nosotros ya nos vinimos, habían asignado a una persona en funciones, no tenía decreto. Nos recibieron, nos dieron una respuesta vía mail, pero ahora queda concretar esa reunión para que, bueno, buscar, nosotros lo que vamos a buscar es que tengamos ese aval y la obra se pueda concluir. Pero no se hizo ninguno de los procedimientos, es decir, la reunión de impacto ambiental. Ese procedimiento puntualmente. Eso no se hizo. Ese procedimiento no. Pero ¿y cómo se avanzó? Quedó pendiente. Hay un expediente que tiene un aval de impacto ambiental entre los entes del gobierno, de las reparticiones del gobierno provincial, pero no está articulado por la comisión de patrimonio. ¿Dentro de eso ya está licitado? ¿Ya se sabe quién va a gestionar los domos? No, el paso siguiente, una vez que nosotros podamos tener la autorización, es poder concluir con la obra, que vuelvo a repetir, tiene un 70-80% con certificados de obras del Ministerio de Infraestructura. Una vez que se concluya con esa obra, ahí se va a llamar a una licitación pública para poder darle funcionamiento a un lugar que, para el turismo, como bien decía yo, es bastante fructífero. Recién estábamos hablando con Tamara. Es una ventaja competitiva que podemos llegar a tener en el Parque Chigualasto, teniendo ese tipo de alojamiento en el lugar. Porque, Juan, no hay que olvidar que el Hotel Cinco Estrellas está del lado de La Rioja y bastante subvencionado el hotel, con lo cual es muy difícil competir. Sí, sí, hoy en día tenemos esa problemática, por eso que decía que para nosotros sería aireoso poder contar con este tipo de alojamiento glamping, que es el de Dama, que es un tipo de alojamiento boutique, que es muy buscado por aquella persona que también se aloja en el Hotel Cinco Estrellas. Entonces, la competencia directa que tenemos al día de hoy es La Rioja. De hecho... ¿Qué capacidad tienen los ecodomos? Y tienen capacidad para 14 personas, si no, no, 7 personas, perdón, y son 10. Es una buena cantidad. Es una buena cantidad. Al día de hoy, por ejemplo, en Semana Santa sacábamos números, 6.000 personas visitaron el parque, de las 6.000 personas, 300 eran sanjuaninas, el resto eran de otras provincias, pero que venían de La Rioja y muy pocas se quedaban en San Juan. Imagínate la importancia que nosotros le queremos dar a ese lugar para poder absorber ese flujo turístico que en definitiva lo necesitamos. Hace muchos años, hace 25 años se hicieron estudios importantes, incluso se viajó a Estados Unidos, y creo que era Valde de Leyes el lugar de impacto que se había elegido en ese momento, en donde tenían agua y tenían la posibilidad de hacerlo. De hacerlo. En donde era toda una propuesta, aprendiendo de lo que son los parques de Disney, llevados a San Juan, pero con colectivos que se miraran a toda una época. ¿Hay algo de eso, algún proyecto? Los espacios turísticos siempre necesitan de un análisis y de una proyección teniendo en cuenta el uso público, que se le va a hacer al espacio, y el espacio de amortización. El uso público, por ejemplo, el Parque Chivolasto tiene un plan de uso público. Sí. Es decir, se define qué puede hacer, qué no puede hacer en ciertos lugares. Nosotros para poder ejecutar un proyecto en estos tipos de espacios, tenemos que hacer previamente todo ese proceso de plan de uso público, qué se puede hacer acá, qué no se puede hacer, y en base a eso se ejecuta o no la obra en el espacio. Hay muchos espacios en la provincia de San Juan que son propensos a poder ser desarrollados en materia de turismo. De hecho, mañana temprano tenemos una reunión con la Dirección Nacional de Créditos e Inversiones Turísticas. Estamos tratando de armar un mapa de oportunidades turísticas con recursos energéticos, con infraestructura, con la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Turismo, para poder abrir la posibilidad a que vengan a generar inversiones en la provincia de San Juan, a que el propio sanjuanino que quiere invertir lo puedan hacer en estos espacios. Para nosotros es importante ese tipo de acción. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte. En el próximo bloque vamos a hablar de las viviendas que se están reactivando, pero aparte de la cantidad de morosos que hay y cuál es el plan para que se puedan poner al día, porque recordemos que esto es un sistema solidario. Quien tiene ya su vivienda tiene que ayudar pagando a que se puedan construir más viviendas. Y también vamos a hablar de fertilidad. Hay unas declaraciones de Jimena Barón diciendo que quien tenga entre 35 y 40 años y esté en una relación en donde al hombre no le interese tener hijos, que se preocupe la mujer porque está terminando su edad fuerte. Si esto es cierto o no. Patricia, ¿alguna otra noticia? Sí, vamos a destacar por otra parte que en este hot sale que se hizo en todo el país, que se ha extendido en la provincia de San Juan, algunos comerciantes comenzaron a contar que les ha convenido que la gente eligió tres o seis cuotas sin interés, lo que el ticket promedio de las cuotas es de 20 mil pesos, y específicamente se eligió zapatillas, indumentaria y tecnología. ¿Quiénes están en este bloque? Vamos a recordar, se encuentran con nosotros Diego Moreno, bioquímico especialista en reproducción y Elina Peralta titular del IPB. Bueno, empiece usted con el IPB. Muy bien. Bueno, hay bastante inquietud, ¿no? Gente que estaba esperanzada en torno a la reanudación y culminación de viviendas para la entrega de estos. ¿Qué programación tienen en torno a la próxima entrega de viviendas? Bueno, en este momento estamos trabajando con, reactivando obras que están en un 80-90% de avance. Hay una cantidad de más o menos 10 barrios en este momento y a medida que vamos pudiendo entregar estos barrios, vamos reactivando algunos que están neutralizados u otros que todavía ni comienzan la obra. ¿Cuál es el próximo a entregar? El próximo a entregar es La Jarilla, que está en Rawson. Estamos detallando, ultimando detalles para, si Dios quiere, el mes que viene ya poder entregarlo. Hubo un anuncio, por lo menos una información que decía que llegarían aproximadamente 2.000 millones para continuar obras o se iban a destinar a las obras de viviendas. ¿Esto es tan así? Estamos trabajando con el Fondo de la Provincia. Más del 70% de las obras estaban financiados con Fondo de la Nación. Hoy no es así. Entonces el gobernador toma la decisión de financiar todas estas obras con los fondos provinciales. Ha habido una ayuda de un ASFE, que es una asistencia financiera, para aquellas empresas que no pueden reactivar, por la cual con esta ayuda estarían en este momento activándose. Y en torno a esta posibilidad, porque la gente, o sea, hay un déficit que es tan grande que se entrega en casa, pero siempre hay gente que trata de inscribirse, de acceder a alguna operatoria. ¿Se van a abrir nuevamente las inscripciones, padrones, o primero van a terminar con estas viviendas y la posibilidad en futuro? Tenemos un equipo muy grande que está abocado a la situación financiera del IPB. En este momento hay 400 familias que están con la operatoria individual. ¿Han pagado, han actualizado? Están en proceso de ejecución y se van pagando con los plazos que corresponden. Se ha suspendido para nuevas operatorias, pero este equipo financiero que tenemos que estar trabajando arduamente está viendo la posibilidad antes del fin de año poder reactivar nuevas operatorias. Por supuesto que va a ser limitado, porque los fondos no son a libre demanda en este momento, entonces va a ser de manera limitada, va a ir un poco más lento. ¿Para qué nivel va a ser? ¿Clase media? ¿Cómo se va a hacer? Las operatorias individuales, el programa que existe siempre ha sido para clase media, pero estamos con un proyecto nuevo para ver si lo podemos lanzar el año que viene para gente con menores recursos y que no puede cumplir con la cantidad de sueldo o para poder cubrir el préstamo de operatoria individual. ¿La mora que tiene? La mora sí es importante. Desde que hemos asumido, hemos estado aplicando mecanismos de, por un lado, la intimación y por el otro lado, mejorar la accesibilidad del pago por plus pago. En este momento se está por lanzar, creo que en un mes, del ciudadano digital poder pagar toda cuota que se esté debiendo. Uno puede seleccionar la cuota para poder pagarla. Bueno, todos estos mecanismos, más sumado a la intimación, como recién dije, ha hecho que se reduzca un poco y en este momento hay una morosidad más o menos del 60%. ¿Y revocar entregas o adjudicaciones se ha hecho en este tal? La revocación, a ver, es causal de no habitar la vivienda, es causal de revocación, además de no pagarla y no cuidarla, ¿no? Estamos trabajando con la revocación cuando no está ocupada la vivienda. ¿Y se hacen? Sí. ¿Se hacen inspecciones? Sí, sí, se hace una inspección social, se hace una inspección técnica, todas las verificaciones legales para que se llegue a la instancia de una revocación. Hace un par de días, no sé si Patricia puede ayudar con el caso, hubo una persona que quería entregar la casa del IPV porque había atrapado a un ladrón en el fondo de su casa y después los familiares de esa persona le estaban haciendo la vida imposible. ¿Es algo así, Patricia? Exactamente, por la inseguridad. Esa persona manifestaba que se había vuelto una zona peligrosa y que ya no podían vivir, les habían robado varias veces y la última encontró al ladrón dentro de la vivienda. ¿Qué se hace en esos casos? Porque él entrega la vivienda, me imagino que el IPV no es tan fácil colocarlo. Sí, no, no es sencillo porque además no es que disponemos de casa para poder hacer esos cambios, ¿no? No ha llegado a nuestra oficina este caso particular para evaluar la posibilidad, pero, o sea, el tema de la seguridad escapa del IPV, o sea, yo creo que en este caso tienen que trabajar más con el tema de la seguridad que de ver si se hace un cambio de vivienda porque si no es como que abrimos la puerta a que cualquier situación presten para hacer un cambio. Y hay mucha gente que dice, pues, yo quiero entregar mi casa por este tema, ¿no? O por ahí dicen, no vive nadie. Si yo voy y denuncio que no vive nadie, me la tienen que entregar a mí. ¿Esto está así o no? No, no, no es así, para nada. Primero que cada vez que encontramos, es verdad que hay muchísimos departamentos con viviendas deshabitadas, se está trabajando con eso, pero tiene que pasar por todo un proceso legal para que esté liberada la vivienda. Ya que tiene derechos adquiridos y hay que demostrárselo, si no puede ser un contrajuicio. Exactamente, sí, sí. Muchas gracias. No, por nada. Diego, hay un testimonio que influencia, pero podría haberlo dicho cualquiera, en donde decía, miren, si tienen entre 35 y 40 años, tengan cuidado porque se les está terminando la etapa fértil para tener hijos. ¿Es así? Sí, y la verdad que festejo a la publicación de Jimena Barón, porque lo que pone sobre la mesa una realidad, que es que el reloj biológico no se detiene. No es que sea más fértil a los 35, sino... No, el pico de fertilidad femenina son los 25 años. A partir de los 25 años la curva es negativa. Entonces cada vez va a ser menos fértil la mujer. Y eso es tal cual. Y lo que plantea es, si tu compañero, la persona con la que estás, con la que generaste una pareja, no tiene intenciones, primero háblalo, o sea, déjalo claro, porque puede estar dentro de el proyecto de pareja de esa pareja, no tener hijos. Y está perfecto. Pero a lo mejor la mujer sí lo tiene, o tiene la esperanza, y lo tiene que manifestar de entrada, y más si tenés 35 años. ¿Por qué? Porque la cantidad de óvulos se va acabando. Entonces, si a los 40 años... Si una mujer ya nace con una cantidad de óvulos determinados. Tal cual. Se produce el embarazo, o sea, se implanta el embrión, y antes de tener la confirmación del embarazo, ya se formaron los óvulos que va a tener la mujer toda la vida. Es así de rápido. Pero hay mujeres que tienen bastante más de 40 años y siguen... Claro. Porque ellas nacieron con una carga de óvulos mucho mayor que otras. De hecho, el momento en donde la madre ha recibido... O sea, si la madre ha tenido la menopausia a los 45 años, no es condición sin ecual que la hija va a tener la menopausia a los 45. La puede tener a los 45, lo puede tener a los 40, lo puede tener a los 32. Esas condiciones se conocen como menopausia precoz, y eso sí es posible. Dentro de eso también hay toda una organización social en los últimos años en donde la mujer que tiene hijo joven termina perjudicada. Porque cuando termina de tener hijos, termina los hijos ya, aunque sea que puedan ir al jardín, o un poquito más grande, ha perdido muchas oportunidades de trabajo. Y no hay muchas veces incentivos para incorporarla a la vida laboral cuando ya pasó determinada edad. Y es un problema. Totalmente. De hecho, hay empresas como... En el 2015 empezó Google y Apple a sus talentos femeninos darles como beneficios del trabajo la criopreservación de óvulos. En Argentina, en el instituto en Creo, donde estoy trabajando, se ha hecho con personal de Mercado Libre de Quilmes. Y Globan es otra de las empresas que le da como beneficio a sus talentos femeninos la posibilidad de criopreservar óvulos. ¿Pero por qué? Porque la empresa valora que los mejores años de más productividad de esas mujeres están en el mismo momento en donde sería el momento óptimo para lograr un embarazo. De todos modos, la persona que hace criopreservación de óvulos sabe que es tener la chance, la posibilidad de ser mamá con sus propios óvulos. Pero no es seguro que eso ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos óvulos que se crian o preservan pueden que generen un embrión viable, que se implante y llegue a los nueve meses, o puede que no. Porque es biología, no es matemática. Para el primer empleo de una mujer que ya tenga más edad. Tal cual. Que tengan beneficios impositivos y cuestiones así para que tengan una posibilidad de trabajo. Tal cual. Porque dicen, no, no tiene experiencia con 40 años. ¿Y cómo va a tener experiencia si no ha podido trabajar? Tal cual. Hablando con el doctor Sabatini esta tarde, hablábamos de que en Dinamarca la estimulación a tener familia, no postergar la maternidad, porque ellos habían valorado que era preocupante la caída de la tasa de natalidad. O sea, entonces lo que hicieron fueron, dieron beneficios para que la mujer se anime a tener, o sea, ponga en la balanza que no es pérdida tener un hijo, sino que es valorable, y a su vez a poner el hombre en iguales de condiciones. O sea, la mujer tiene su licencia en su lactancia, en su primera etapa, y después el varón tiene que venir a la casa y hacerse cargo de los hijos, tanto como la mujer. Entonces, ¿para qué? Para que la mujer también tenga esa oportunidad de la competencia laboral. Ayer dábamos una información en Japón, se calcula que en este año van a morir 64.000 personas, mayores de 65 años, solos. Es decir, nadie que los acompañe. Y el gran problema es que está envejeciendo la población y con una tasa de natalidad menor a 2. Cuando es menor a 2, quiere decir que seguro empieza a disminuir la población. Tal cual. O sea, ese número es clave. Si una pareja no genera dos individuos, la tasa va a ser negativa siempre. Y tenés que calcular 2,3, 2,4 el promedio general de una población. Tal cual. Y no está pasando en muchos lugares. No está pasando. Incluso lo que también está pasando, por ejemplo, en Inglaterra, es que ciertos grupos étnicos tienen una tasa de natalidad muy superior, entonces está cambiando la población del país, lo que le pasa a Inglaterra. En Estados Unidos también. El porcentaje de latinos, por ejemplo, ha aumentado con respecto a... Porque somos más fértiles los latinos. O menos preocupados en el sentido de cuando tengo un hijo, o sea, asumir el riesgo de llevar adelante un embarazo y tener un hijo. Cuando la mujer dice, no, no importa si yo no tengo hijo porque después hago un tratamiento. ¿Es tan fácil? ¿Es barato? ¿No es barato? ¿Es costoso? Bueno. ¿Lo cubren las obras sociales? Bueno, a ver. No son baratos. Los insumos son en dólares. Y en un tratamiento intervienen prácticamente 10 profesionales para el tratamiento de una pareja. Eso ya nos habla que es una práctica de alto costo. Lo cubren las obras sociales, los tienen que cubrir porque está dentro del programa médico obligatorio. Las obras sociales tienen que cobrar los tratamientos de reproducción asistida. Normalmente están cubriendo 3 por vía administrativa y deben cubrir 3 tratamientos por año por vía legal. Eso es lo que dice la legislación y lo que está normado. En esa cobertura de tratamiento tienen que cubrir el 100% de la medicación, todo el tratamiento y la criopreservación de los embriones. Eso en una pareja que viene buscando un embarazo durante un año, no se produce el embarazo, se hace el diagnóstico y se descubre cuál es la causa de la infertilidad y se trata con un tratamiento de fecundación in vitro, propiamente dicho. Si la mujer no tiene óvulos porque se llegó tarde a esa instancia, o sea, la reserva ovárica ha disminuido mucho, se usa un tratamiento que se llama ovodonación. Una mujer más joven le da un óvulo a esta pareja para lograr el embarazo. Si la mujer tuvo la precaución de criopreservar los óvulos, o sea, hizo su propio banco de óvulos, se pueden utilizar esos óvulos. Actualmente estamos trabajando a su vez con herramientas de inteligencia artificial, en donde fotografiamos los óvulos y en tiempo real los diagnosticamos y sabemos cuál es la chance de lograr un blastocito, que es un embrión con posibilidades de ser transferido, y la posibilidad de tener un recién nacido vivo, que es la tasa que nos mide nuestra efectividad. Y se evita los embarazos múltiples. Totalmente. Esa es la búsqueda, es transferir un solo embrión para que tengas un solo embarazo, o sea, un embarazo de gestación única, tengas tu bebé y si querés un hermano, hacemos otra transferencia. Porque todo va aumentando riesgos, imagino. La edad es un riesgo, embarazos múltiples es un riesgo. Exactamente. Después de los 35 años prácticamente se considera que es un embarazo de alto riesgo. Entonces, un embarazo que nos costó tanto, siempre lo cuidamos mucho más. Hay muchas personas, perdón, que son añosas y que han prestado su vientre para gestar bebés. Y esto, o sea, ¿cómo se determina que son...? Claro. El embarazo por sustitución se puede llevar a cabo cuando hay un diagnóstico. O sea, ¿quiénes hacen o llevan adelante un embarazo por sustitución? Una mujer que, por ejemplo, ha perdido el útero, o que ha tenido tantos miomas, o tiene tantos miomas, que llevar adelante un embarazo es muy complicado. Entonces, ahí se busca. Según las normas de las sociedades científicas, o los consensos de las sociedades científicas, lo que marca es, en el caso de un embarazo por sustitución, que el vínculo entre la madre biológica que ha aportado los óvulos y la madre que va a llevar el embarazo sea lo más cercano posible. De todos modos, actualmente eso también se está revirtiendo y hay más mujeres dispuestas a llevar adelante un embarazo. Y ojo, no siempre por la compensación económica de llevarlo, sino por verdadera solidaridad con la mujer que no puede llevar adelante el embarazo. Eso se está produciendo. Y ya no son tan cercanas, sino como las familias mismas. Hay veces que es más familia un amigo que un familiar directo. Y eso sí está pasando. Lo que pasa es que te terminás quedando con las imágenes quizás de gente muy conocida. Y que va casi, casi como al supermercado. Tal cual. Entonces, vos ves, son todos chicos de posición. Claro. Y no sé si es lo mejor como... Tal cual, tal cual. Yo creo que también va en el criterio del equipo médico con que se trate. Pero si alguien tiene el poder económico para llevar adelante un embarazo... A ver, un embarazo por sustitución no es fácil. Tenés que avisarle al juez que vas a transferir un embrión a un útero de una mujer distinta, que cuando nazca el niño se va a hacer un acta de nacimiento, que después de ese acta de nacimiento hay que destruirle y formar la nueva acta de nacimiento. O sea... ¿Complejo? Es complejo. Es complejo. No es sencillo. No es como ir. Pero de todos modos, fíjate, todos esos casos más mediáticos, ¿dónde los hicieron? En Estados Unidos y en estados que son más permisivos. No van a Utah, por ejemplo, que es bastante restrictivo. Donde van a Miami, que son más laxos, California. Entonces, también hay que ver dónde, porque ellos tienen sus legislaciones particulares. Muchas gracias. 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 Gracias.